Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a ver la páginas 22 y 23 de su libro DGB La páginas 22 y 23, esta es la página 22 y la página 23, ¿correcto? Ok, entonces, es lesson number one, lección number one, echoes of the past, echoes del pasado Grammar, simple class, there was and where Vamos a empezar por la página 22, vamos a ver los echoes del pasado y en la gramática el simple pasado con las abrigaciones there was and where En la primera parte de la página número 22 dice, reading, what an incredible place Dice, read and underline the etymology of the world, acropolis, circle the important buildings So dice, subraya las etymologías del acrópolis y circula los edificios importantes Entonces, una va a ser subrayar, ¿qué vamos a subrayar? No, puse… Que vamos a curtar, Entonces, edificios Importantes Los vamos a circular Y los que se llaman Etimologías Que viene siendo Este Pues decir Vamos a leer el texto Y vamos a llegar a una de ellas Dice Hey everyone Today I got a really nice picture From a good friend Alina from Greece This is a picture of the Acropolis The fortified hill in Athens The capital Did you know the world Acropolis Comes from Akron Top Peak And Polis The city Entonces Acropolis Esa es la resurrección Esa se va a subrayar It translates to High City And the city in the air Alina says That we can still see part of the Propylae And the Erythium The temple of Antilla Nike And the Partitium The Propylae Was the entrance to the Acropolis It was a monumental The Erythium The Erythium Was a temple With multiple functions And the statues Were impressive The Partitium Is a great example Of Greek architecture I think It will be exciting To go there Don't you think I need to decide Where to go in the summer Greece or Mexico What do you think Please help So una vez Que hayamos Veído esto Vamos a subrayar Las que sean Las etimologías Pues Como esto Que dice Que la palabra Acropolis Viene de Top Peak Que viene siendo La punta del pico Y Polis Que viene siendo Ciudad Ciudad En la punta del pico Pues no Y esos son los Que vamos a subrayar Nosotros Y todos los Que sean Edificios importantes Los vamos a Circular En la parte Número 1 En la parte B Dice Discute What historical sites Would you recommend Jesse to visit Que lugares históricos Le recomendarías A Jesse Que visitara Entonces Aquí abajo Tu vas a poner A cuales lugares Quisieras tu O que lugares Te gustaría que haya visitara Nos pasamos A la página Número 22 Donde dice Vocabulary Ancient artifacts Vocabulary Artifactos Antiguos Y dice La parte A Label The pictures Using the words In the box Que a cada una De las fotos Respongas un nombre Con una de las palabras Que está dentro De la caja Entonces La número 1 Ya está completa Que viene siendo Número 1 Statue Right Right here Statue Ok Good Now Number 2 What is number 2 It is A necklace So right Necklace Is number 2 And number 3 It's a I guess It's a bow A bow Right A bow Number 3 Is a bow Correct Number 4 Number 4 Is a base A base Number 5 Is a coin A coin Right A coin And number 6 Is a lab A lamp A lamp You know it has fire So it's a lamp It's a oil lamp To be exact Ok Once we finish We're going to turn to page Number 23 Says grammar Simple password To be There was And where And where Now we're going to Viene siendo La gramática El simple pasado El verbo To be There was And where Correcto Entonces dice Grab The Populaia Was the entrance To the Acropolis It wasn't Small Right The statues In the Ethereum Were Impressive They Went Complete Correct So they Were Not Complete Si se fijan Aquí está En la forma Negativa Y aquí arriba Está en la forma Positiva Entonces ¿Qué dicen Estos dos Ejemplos? El Populaia Fue la Entrada A la Acrópolis Y no Estaba Pequeña Aquí está La forma Negativa No Estaba Pequeña Las Estatuas Del Erectium Estaban Impresionantes Pero Ellas No Estaban Completas No Estaban Completas There Was A Temple For Atina Nike Si hubo Un Templo Para La ¿Qué viene Diciendo? La Diosa Atina De Nike ¿No? No Hubo Una Estatua De La Diosa Atina De Nike ¿Correcto? Muy Bien Ahora La Parte Del Lado Derecho Dice There Was A Was The Acropolis Big Ok Aquí ya estamos Haciendo preguntas Entonces cuando vas a hacer una pregunta Siempre vas a empezar Con las palabras WH Watcher What is What is What Where When Why How And Who What Where When Why How And Who Where Is What What Is What Is Where Where When 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 Why 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 ¿Qué? How, cómo. Y la última, who es quién. ¿Correcto? Entonces, con estas son con las que vamos a empezar para poder hacer una pregunta en el pasado. Dice, was the Acropolis big? ¿El Acropolis estaba grande? Yes, it was. Sí, sí lo estaba. Or no, it wasn't. Entonces, en la forma negativa, no, no lo estaba. Were the statues complete? ¿Estaban completas las estatuas? Yes, they were. Sí lo estaban. Or no, they weren't. No, no lo estaban, en la forma negativa. Was there a bow? No. ¿A bow, qué habíamos dicho que era un bow? Pues, viene siendo como un sartén, ¿no? Un plato hondo. Una especie de ese tipo. Entonces, ¿había un plato hondo? Yes, there was. Sí, sí lo había. Or no, there wasn't. No, no lo había. Were there any bases? ¿Había vasijas? Yes, there were. Sí, sí lo había. Or no, there weren't. En la forma negativa, no, no lo había. Entonces, dice la parte A. Para completarla, dice... Complete the text with was, where, and went. Completen el texto con was, where, and went. Entonces, ¿cuándo vas a usar was? Vas a usar was cuando estás hablando de... Primera persona. First person. ¿No? Where, cuando estás hablando de... Tercera persona. Y, ¿cuándo quedaba otro? Ah, y weren't en la forma negativa. Entonces, negativa porque ya había un paro. Mira, tiene un poco. Muy bien. Er was cuando estás hablando de una persona. I was a teacher. Yo fui un maestro. I was a student. Yo fui un estudiante. They were... Ellos estaban... Ellos estaban en clase. They were in class. Ellos estaban en clase. And they weren't at school. Ellos no estaban en la escuela. They weren't at school. Aquí va el ejemplo. They weren't at school. Ellos, ellos, que están acá, aparte, estas terceras personas, ellos no estaban en la escuela. They weren't at school. ¿Verdad? Entonces, ustedes van a usar esas tres para poder contestar lo que viene siendo la parte A de la página número 23. ¿Correcto? Una vez que hayan terminado con esto, la parte B dice, toman turnos haciéndose las preguntas sobre tu última visita al museo. Ya van a contestar estas preguntas que están aquí y se pueden hacer otras preguntas a ustedes que pueden agregar ahí mismo al texto. Por última parte dice, toman turnos haciéndose las ideas para escribirle una carta a Jesse, para decirle que venga y visite a México. ¿Correcto? Entonces, en este caso, empieza como un ejemplo. Dice, hi Jesse. Hola Jesse. We would like you to come to Mexico. Nos gustaría que tú vengas a México. There were some of the things you can see. Aquí hay algunas de las cosas que puedes ver. There is and there are. There is, ¿qué quiere decir? Hay esto o there are o hay aquellos. ¿Correcto? Uno en singular y el otro en plural. Last month my family and I went to the museum. El mes pasado mi familia y yo fuimos al museo. ¿Correcto? They were and there was. There were en tercera persona. Ellos estaban o ahí había. A ti te encantaría. You would love it. Entonces, tú como este, vas a escribir tu propio ejemplo en una hoja de papel en media hoja. ¿Correcto? Y así es como vamos a contestar la página número 22 y 23 de su libro. Si tienen alguna pregunta, por favor envíenme una por mí o por WhatsApp. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias.